Música Dime, ¿cuál es su opinión sobre las elecciones generales de Ecuador aquí en Madrid? Bueno, pues yo puedo decir que esto está muy mal organizado porque yo vivo en Toledo y he estado en Toledo y de Toledo me han mandado aquí son las 4 y 40 de la tarde y ahora nos dicen que a las 5 de la tarde se cierra esto ¿Qué hacemos? Acá el hombre, un delegado que ya se fue, que no sé dónde se metió nos ha dicho que no nos van a cobrar ni sanción ni nada por no tener el papel pero resulta que cuando llegamos a Ecuador a hacer algún trámite siempre estamos en lo mismo nos sacan de todo lo que no hay Pero las elecciones eran hasta las 5 según la página web del consulado Sí, sí, se supone que era hasta las 5 pero si usted vuelve a ver ahí una sola entrada para cuantos miles de personas que estamos aquí, ¿cómo justificamos eso? o es que quieren meternos uno encima del otro ahí que se pongan a caminar ahí y tenemos 3 kilómetros por lo menos solo de fila así que yo quisiera que lo tengan muy bien en cuenta esto, lo que yo le estoy diciendo yo vengo de Toledo, yo me llamo William, vivo en Toledo pero las veces anteriores he votado aquí y por eso me han mandado a votar aquí cuando me anunciaron que los que vivimos en Toledo teníamos que votar en Toledo así que muchas gracias y que lo tengan en cuenta esto Narcisa, estamos aquí para cumplir con nuestro derecho que es votar a nuestro futuro presidente pero resulta que llegamos aquí de tan lejos y nos encontramos con una cola tan grande ¿De dónde viene señora? de San Lorenzo del Escorial entonces estamos aquí, pedimos permiso en el trabajo y ahora resulta que no podemos ejercer a nuestro derecho que es el voto entonces ahora ¿qué es lo que pasa? ahí está, ahí está todos estamos protestando porque nos están obligando a votar porque dicen que si no pagamos 150 dólares de la multa pues no tiene ¡Gracias!